Tenía muchas más expectativas de mi regreso a Bilbao. A veces me cuesta mucho no decir lo que pienso o mentir, por eso evité responderlo, pero vi mucha gente que quiero, pero vi una ciudad más viva que nunca, un club en desarrollo en todos los sentidos, por eso, futbolísticamente el Athletic está mejor que nunca, tiene grandes jugadores, gran entrenador, jugadores jóvenes, una camada muy buena, y del tiempo que yo conozco al Athletic, me parece que el mejor momento está por jugar a una final de Copa, en un proceso donde eliminó a grandes rivales, deseo de todo corazón que lo gane, pero el contacto que yo tuve con el fútbol fue en un partido totalmente desnaturalizado.